integración de recursos informáticos la adquisición del hardware y software depende de los recursos y la capacidad económica de cada empresa existe en el mercado software para las micro y pequeñas empresas a precios realmente accesibles independientemente del giro de la empresa se requiere una infraestructura con tecnología de información algunos puntos a considerar para la adquisición de tecnología son servicios requeridos de infraestructura de red datos voz vídeo recursos financieros disponibles tiempo estimado y duración del uso del equipo velocidad requerida seguridad informática tamaño de la organización y recursos